Taller de Salud Pública en la Aventura del Saber, hoy con Santiago Valor, director médico de SINLAB, además de con el doctor Romero, como hacemos tradicionalmente, para informarnos bien de los test de detección del coronavirus. ¿En qué consisten? ¿Cuáles son sus características en relación con los costes en tiempo y dinero? ¿Cuál su fiabilidad? Etcétera, etcétera. Buenos días a ambos. Buenos días, ¿qué tal, Salvador? Empezamos por el PCR famoso, ¿eso qué es? Mira, vamos a decir que todos los test, hoy día lo que necesitamos es test que sean rápidos, que nos den el resultado en tiempo real prácticamente, que tengan un bajo coste y que sean bastante fiables. Entonces, en eso se está trabajando y en eso es donde la ciencia está avanzando porque sí que es necesario determinar quiénes son portadores del virus o no. Porque date cuenta que de los recién infectados, un 50% o más son asintomáticos y hay que descubrir quiénes son. Quizá cada vez más, ¿no? Cada vez más, sí. Asintomáticos y hay que descubrir para aplicar ese diagnóstico precoz y también el aislamiento como una medida importantísima para ver los contactos y aislarlos, para ver qué detener el virus en ese estadio, ¿no? Pero las PCR son, las pruebas PCR son las más fiables, ¿no? O sea, eso, si te dice que lo tienen, lo tienes. Para detectar la presencia del virus o de fragmentos del virus, sí, es la más sensible con diferencia frente a todas las demás. Es verdad que en estos últimos meses, que ya casi nos parecen años, se han desarrollado nuevas tecnologías y empieza a haber alternativas a la PCR muy buenas, pero sigue siendo lo que llamamos el gold estándar, sigue siendo ¿Y en qué consiste? ¿Es esta del que te ponen el...? Pues digamos que yo diría que primero diferenciamos dos grupos de pruebas. Una es la que detecta la presencia del virus y otra es la que detecta la reacción del organismo frente al virus, que esa la dejamos de momento aparte. De las que detectan la presencia del virus, hay algunas que trabajan multiplicando. Si hay un virus en la muestra que tomamos, que normalmente es un exudado de la nasofaringe con una torunda, si el virus está ahí, la técnica lo que hace es multiplicarlo. Si hay muy poquito, hacemos que haya mucho y seamos capaces de verlo. Eso es lo que hace una PCR. Multiplicar el virus de manera que lo vemos enseguida si está presente o no. Por eso es la más sensible, porque lo multiplica. Con muy pequeñas cantidades, somos capaces de verlo. Para detectar el virus ahora hay otras pruebas. Han ido apareciendo otras que no son PCR. Porque las PCR tienen el problema de que tarda tiempo, ¿no? O sea, tiene un mínimo de tiempo para poder saberse... Claro, necesitamos amplificar el virus, necesitamos multiplicarlo. Eso exige una serie de ciclos. Tarda tiempo, necesita de unas instalaciones más complejas que para otros tipos de técnicas. Con lo cual es un poco más caro también, ¿no? Es un poco más caro y es más difícil de extender, de escalar a toda la población. Se ha hecho un gran esfuerzo y yo creo que es evidente cómo se ha podido ampliar el número de las que se ofrecen y se hacen diariamente, pero es verdad que es más complejo que otras. Vamos con las siguientes, ¿no? Sí. ¿O qué grado de falsos negativos tiene la PCR? Muy pocos, muy pocos, muy pocos. Es verdad que a la PCR si le podemos criticar algo es que a veces, con que haya fragmentos de virus pequeños no viables, por ejemplo, cuando te está recuperando, sigue saliendo positiva un tiempo y por lo tanto su positividad clínica tiene... hay que interpretarla bien, pero falsos negativos prácticamente no tiene. Y que las personas se vayan hacia atrás cuando le metes la torunda. La toma de muestras crítica, tienes toda la razón. Ahí puede haber un problema. En críos, ¿no? A lo mejor en críos que... Sí, en cualquiera porque, claro, la toma demuestra que la toma es del sitio adecuado y en la cantidad adecuada es fundamental para que la técnica salva bien. Y es que es molesta, ¿no? Porque tienen que entrar hasta debajo del ojo, ¿no? No es muy cómoda, efectivamente. La torunda tiene que entrar hasta la nasofaringe y es verdad que es incómodo, ¿no? Es tan poco peligroso, salvo excepciones enormes, pero es incómodo, sí. Bueno, vamos entonces con los test serológicos, quizá. Bueno, quizá podemos hablar antes, manteniéndonos en el capítulo, detectar el virus de los test nuevos, nuevos, relativamente nuevos, porque ya llevan meses, que son los test de antígeno, donde no hay amplificación. Ahí lo que necesitamos es la misma muestra. Tomamos una muestra de la nasofaringe o de la orofaringe. Y lo que intentamos es que, si hay cantidad suficiente de virus, se produce una reacción en un soporte plástico sencillo, como este, muy rápido de manejar. Y ahí, si la cantidad de virus es suficiente, en las sustancias que están ahí dentro, son los anticuerpos, reaccionan con el virus y desarrollan un color. Y ahí vemos que el virus está presente también. Nos mantenemos... Es como la prueba de la rana, ¿no? Parecido, pero aquí lo que buscamos es el virus. Por eso, la serología lo que busca es anticuerpos, la reacción del organismo. Del organismo. La PCR y el antígeno buscan detectar el virus presente en la toma de aparato respiratorio. Para que todo el mundo lo entienda, muchas personas me preguntan, bueno, cuando me sacan la gotita de sangre, ¿esto qué es? ¿Antígenos, anticuerpos? Vamos a dejarlo claro, yo creo. Esos son anticuerpos. La sangre la tomamos, de momento, porque el futuro nunca se sabe por dónde irá, y la tomamos solo para detectar la reacción inmune del organismo, cómo se defiende del virus y cómo produce anticuerpos. La detección del virus se sigue haciendo con muestras respiratorias, saliva y enjuagues bucofaringios. ¿Con saliva ya se puede? O sea, ¿escupiendo a lo mejor ahí en este aparatillo que hay aquí? Bueno, con saliva, este virus es particular y se comporta de una manera que su concentración en saliva es alta, somos capaces de hacer PCRs con casi la misma sensibilidad que de nasofaringio. Pues esto también es nuevo, ¿no? Bueno, digamos que todo exige una validación, o sea, la innovación en este mundo es enorme, muy rápida, pero es verdad que se tarda un poco en comprobar que todo funciona correctamente, no vale cualquier cosa. Claro. Sí. Yo quería añadir que hay un documento de consenso que salió la semana pasada de los hospitales públicos madrileños que hacían una indicación muy precisa de los test de antígenos, porque vale para todo, es decir, ¿se puede hacer, por ejemplo, un cribado masivo en la población? No, no, sería muy peligroso además porque generarías una falsa seguridad, la gente pensaría que no está infectada y colaborarías a la extensión. El test de antígenos es un test magnífico, digámoslo lo primero, magnífico, pero para su uso, y su uso, como hemos dicho, está limitado porque necesita una cantidad de virus importante porque si no da negativo, porque no hace nada más que verlo, no lo amplifica. El documento al que te refieres es magnífico también y establece claramente, como los fabricantes incluso, que debe ser utilizado en pacientes en un determinado momento de la historia natural de la enfermedad, con sintomatología, en unos días determinados desde que aparecen los síntomas, y a partir de ahí también podría ser utilizado en entornos cerrados donde los contactos hayan sido claros e intensos. Fuera de esas indicaciones, ahora mismo no hay ninguna otra e incluso yo diría que hay una contraindicación de utilizarlos. Por la falsa seguridad, ¿no? Claro, tú le estás diciendo, piensa que al que le dices positivo, si te equivocas, lo más que le vas a hacer es aislarse, salvo que clínicamente de verdad esté enfermo, si te equivocas y vas a detectar muchos positivos, y es verdad y lo vas a tratar bien. Pero el problema es que tú le estás diciendo a gente que es negativa, cuando algunos de ellos, al menos, yo diría que muchos no lo son, y por lo tanto van a relajar sus medidas de protección y de protección hacia los demás, y ahí es donde está el peligro. ¿Por qué no recordamos las siete medidas esenciales de protección? Otra vez. Venga, la vamos a recordar. No se nos olvide. Lavado de manos, higiene, eso es fundamental. Mascarilla, fundamental. Tener la distancia social, fundamental. La ventilación de los espacios interiores, esa medida se ha visto que es fundamental también. Detección precoz, haciendo test. Cuando el secretario general de la OMS decía test, 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 pues hay que hacer test para detectar precozmente quiénes son portadores del virus, hacer rastreo de esos contactos y aislamiento de las personas que estén infectadas. Esas son las siete medidas básicas que tenemos ahora. Entonces, ¿qué le recomendamos a una persona, por ejemplo, que va a salir de su ambiente normal de relación, por ejemplo, en familia, con su familia, y va a haber, pongamos por caso, a su madre o a su padre o a un familiar mayor que podría ser, en fin, una persona con riesgo si se infecta, ¿no? ¿Qué recomendación le damos? ¿Qué tiene que hacer? ¿Una prueba serológica? La recomendación, hoy por hoy, sigue siendo solo una, que es una PCR. O sea, la técnica más sensible para evitar que, siendo asintomático, pueda transmitir la infección e interrumpir la cadena de transmisión es la PCR. Otra cosa es que tenga síntomas, otra cosa es que tenga una clínica florida, eso es otra situación. Pero en una persona asintomática y sana, la PCR es la misma. Hacerse una PCR, esperar sin salir de casa, a que te digan si estás bien o no, y luego te marchas en tu coche con tus habituales. Y si tardas siete días o diez días, ese es uno de los problemas que se están detectando, ¿no? Sí, yo creo que afortunadamente, como decíamos antes, el esfuerzo que se ha hecho es enorme y se están acortando mucho los tiempos, porque también es verdad que el número de instalaciones ha crecido, el sistema público ha hecho un esfuerzo enorme, el sistema privado también y se han complementado bien. Hoy, los tiempos se han reducido bastante. Es fácil tener el resultado de una PCR, digamos, en torno a las 48 horas, debería ser ya un estándar. ¿Y los test CRISPR? Sí, era... Bueno, lo vamos a conseguir liar. Cuando hablamos de la PCR, hablábamos de que se han desarrollado test nuevos, que se llaman de amplificación isotérmica, y algunos de ellos se acoplan con CRISPR. Voy a intentar explicarlo. En lugar de multiplicar el virus utilizando ciclos de calor, frío, calor, frío, como hace la PCR, a temperatura estándar se amplifica también el virus, o sea, lo que es menos potente que la PCR, pero consigue que si hay una cantidad pequeña de virus, lo multipliquemos, seamos capaces de poner la cantidad suficiente para que podamos detectarlo. Y sobre esos métodos nuevos de amplificación isotérmica se acoplan, el CRISPR lo que nos permite es detectar que está allí. La primera fase la hacemos con una amplificación isotérmica, y CRISPR lo que hace es permitirnos detectar que está y que es ese. Y es una tecnología fantástica que se está desarrollando y nos está ayudando. Todavía no está totalmente desarrollada. Empieza a haber técnicas que funcionan bien y tiene la gran ventaja, como decíais antes, de que no necesitas instalaciones complejas, es mucho más rápido porque no necesita todo ese sistema de ciclado. ¿En cinco minutos lo podemos tener o no? Las que conocemos ahora tendrías los positivos, bien positivos, a partir de los primeros 15 minutos, y el negativo, negativo, pues probablemente en torno a los 45, pero claro, es un avance muy importante. ¿Y eso ya está estandarizado en España o, por ejemplo, si uno quiere hacer... No, se han empezado a utilizar algunas que incluso están recogidas en el documento del que hablabas, Nicolás, y estamos en fase de validación, pero estarán en... Cuando hablamos de fase de validación, hablamos de semanas. Esto cambia por semanas. Mirad, se ha publicado que hay una empresa, por ejemplo, en el País Vasco y otra en un estudio en Cataluña, es decir, que se están desarrollando otro tipo de tecnologías para detectar la posibilidad, ser positivo por COVID, por reconocimiento de la voz, según tengas la disnea, con inteligencia artificial. Parece ciencia ficción, le hablas a una máquina y te dices o la tos, reconocerlo, pero claro, hay un problema que es necesitas suficiente muestra para poder hacer un algoritmo que la inteligencia artificial la aplique. Y bueno, el caso es que necesitamos test cada vez mejores, más rápidos, menos coste y que sean menos invasivos, porque esto de la voz no es nada invasivo y puedes diagnosticar o por lo menos dar un resultado en la lejanía, por teléfono y en tiempo real también y sin ningún tipo de invasión sea mínima con la torunda de la PCR. Pues fijaos, este es el campo hacia donde vamos en los test de reconocimiento y de determinación de COVID. Hay muchas nuevas esas, microscopía automática, test de análisis de aire expirado, vamos a ver muchas cosas en los próximos meses novedosas y seguramente algunas de ellas van a funcionar muy bien. ¿Y habrá alguna vez, por ejemplo, una máquina que la coloques en una habitación y te diga si hay o no hay virus circulando? Puede ser, la verdad es que el futuro es muy difícil de prever y siempre nos supera, yo creo que viene mucho más deprisa y más innovación de la que esperábamos. De momento, las PCR cuando toque, ¿no? Cuando nos vamos a cambiar del lugar o cuando tenemos... Y el mensaje, sin duda, y el mensaje de que en pocas semanas habrá otras alternativas a la PCR, pero que conceptualmente son muy parecidas, son iguales. Ha sido un verdadero placer. Ha sido un placer, vamos, escucharte y estar con vosotros. Gracias.